A nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, quisiéramos agradecerles que nos acompañen en el día de hoy para nuevamente presentarle al país la 31ª versión de ExpoComer en Panamá. ExpoComer, como ustedes bien saben, es uno de los eventos cumbres de esta Cámara de Comercio y ha logrado calar en lo que es el mercado internacional al ser representados más de 20 o 25 países como pabellones oficiales, lo que lo hace diferente a muchas de las ferias que se hacen en la región. La fecha de ExpoComer, les voy a dar nada más unos datos para pasarle al presidente del Valle, que es el que ha estado encima del evento. Se va a realizar nuevamente en el Centro de Convenciones a Plata, el cual nuevamente la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ocupa en su totalidad, inclusive hemos este año extendido hasta la parte exterior, por necesidad de espacio. Va a ser del 17 al 20 de abril del 2013. Va a ser del 17 al 20 de abril del 2013. Y como novedad, este año, que siempre la Cámara de Comercio trata de innovar, queremos informarles que por primera vez en las instalaciones de Atlapa, se va a presentar un vagón del Metro de Panamá. El vagón va a ser presentado oficialmente ante el país, usando como vitrina ExpoComer, para que el panameño pueda ver qué y cómo es lo que está en todo momento en los últimos dos años. ExpoComer presenta grandes oportunidades para empresarios panameños y ofrece muchos beneficios para concretar negocios. Como ustedes saben, en ExpoComer se hacen contactos de negocios no solamente para Panamá, sino para la región. Muchos de los participantes vienen a ExpoComer buscando hacer contactos como región y logran el empresario panameño beneficiarse de ese evento para tenerlos aquí o fabricantes internacionales. Es un evento país. ExpoComer ya trascendió el tamaño de la Cámara de Comercio y es un evento que genera una derrama comercial cerca a los 30 millones de dólares. Porque el evento como tal genera entonces ingresos a todo el segmento que se ve a aeropuertos, puertos, taxis, hoteles, restaurantes, etc. Durante ExpoComer vamos a tener eventos paralelos que por séptimo año consecutivo, junto con Senacid vamos a otorgar el Premio Nacional a la Innovación Empresarial. Este galardón se le entrega a panameños o empresas panameñas emprendedoras e innovadoras que se destacan por sus actividades comerciales y o industriales. Esta premiación será el 17 de abril a las 7 de la noche en el Teatro La Huaca. El 18 de abril, de 8 a.m. a 1 a.m. se realizará el Foro Económico Explorando Nuevas Oportunidades para la Región. Este evento se organiza con la finalidad de resaltar el ingreso de Panamá a la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Entre sus panelistas figuran Carlos Álvarez, Secretario General de ALADI, Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Enrique Iglesias, Expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y titular de la Secretaría General de la Americana y Enrique García, Presidente del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. El día viernes, 19 de abril, de 3 a 4 y 30, vamos a tener el primer foro de empresas CEN, cinco años después, Panamá Hub de Empresas Multinacionales, seguido el quinto networking de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, para que las empresas que participen puedan ampliar sus contactos de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!